Música Después de mucho, mucho tiempo Hoy nuevamente vuelvo a dudar Y sensaciones ya parecen que fuera ayer Y a veces no hay mucho más miedo Y vos, igual que yo me dirías Que tanto, tanto me querías Y yo no me querías cuando todo pasó Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y a recordar tiempos mejores No se van a olvidar en las grandes vidas Son cosas olvidadas Que hoy vuelven detenidas Y en la soledad de nuestra vida Sin jambes de vidas Van con el sol En la soledad de nuestra vida Y en la soledad de nuestra vida De penas y verán conmigo Y a su concurso en la armonía Se fue al sol no llorar Es que los ojos hicieron amor, y sus calmas eran todas El corazón abrió sus puertas, a recordar, recordar Son cosas olvidadas Son viejos sabores, que han retornado el tiempo Por eso no se van, no es que la vida Son cosas olvidadas Que hoy vuelven detenidas, viviendo su edad Que hoy vuelven detenidas, viviendo su edad